Todo pasa en 24 horas. La Dirección General de Aguas del MOB declaró dos zonas de prohibición para nuevas explotaciones de aguas subterráneas. Se trata de los esteros Belco y El Arenal, ambos de Cauquienes. Restricción para concesiones definitivas o provisionales y que busca resguardar la seguridad hídrica. Una presentación ante la Contraloría realizó el diputado de Bópolis, Jorge Guzmán. La gestión apunta a determinar si hubo falta de protocolos preventivos con la emergencia que se vivió recientemente en Licantén. Ello porque habría versiones de vecinos respecto a fallas en el aviso en relación al aumento del caudal del río Mataquito y los posibles daños. El Servicio Médico Legal analiza los restos óseos que se encontraron en la ribera del río Lontué, en Molina. Se trataría de parte de la extremidad inferior de una persona cuya data se desconoce. En Puerto Montt, la PDI detuvo un sujeto que se mantenía con una orden de investigar. Sobre él pesa una denuncia de violación a un menor de 14 años, hecho que habría ocurrido en mayo de este año en Talca. Para el jueves se reagendó la formalización del sujeto que habría ocasionado el accidente en la curva Las Rosas de San Javier y que provocó la muerte de nueve personas. El individuo se mantiene en estado de inconsciencia en el hospital de Linares. Todo pasa en 24 horas.